De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Ese mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito sea el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Evangelio según San Lucas Estaba en sábado enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía dieciocho años. Estaba encorvada, y no podía enderezarse en modo alguno. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Tomó la palabra el jefe de la sinagoga, e indignado porque Jesús había curado en sábado, decía al pueblo, Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser curados, respeten el día de reposo. Pero el Señor le respondió, Cualquiera de vosotros, ¿No desatan ustedes a su cuello, a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace dieciocho años, ¿Acaso no debería desatarle el día de reposo? Al decir esto, sus adversarios quedaron confundidos, mientras que toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía.